Tenemos a Jessica Palacios y a Maximiliano Palacios, ellos son hermanos de Kevin, el adolescente de 15 años que falleció el sábado en la plaza mientras jugaba al fútbol. Esto es así. Gracias, obviamente, antes que nada, gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Preguntarles cómo están y eso es como una locura y una obviedad. Pero, ¿qué es lo que pasó con Kevin? ¿Qué es lo que saben hasta ahora? ¿Cómo están las cosas ahora? No, Kevin fue a jugar a la plaza, él no jugó a la pelota porque estaba descompuesto, que es lo que dijo mi hijo, porque fue a jugar con el sobrino y con el primo, y un amigo. ¿Esta es una plaza que queda cerca de tu casa? Sí, cinco cuadras. O sea, que es la plaza del barrio. Sí, la plaza del barrio. Kevin estuvo corriendo, jugueteando con los chicos. Axel se puso a jugar a la pelota. Kevin, porque estaba medio descompuesto del estómago, se fue a apoyar ahí a la sombra, porque donde está el poste hay un arbolito. Un poste de luz. Un poste de luz. Se fue a apoyar y, bueno, ellos siguieron jugando. Y como vieron que Kevin estaba medio inclinado, lo fueron a despertar porque pensó que se había dormido. Se había dormido. Lo quisiéramos que tocaba igual y después tuvieron que sacar con la zapatilla, lo agarraron. Los chicos atinaron a agarrarse y juntarse y agarrarlo de la zapatilla para atironearlo. Y fue ni bien llegaron ahí. Claro, ya había pasado un rato largo porque estaban todos corriendo por la plaza. ¿Y los vecinos sabían que ese poste tenía alguna descarga? ¿Ya había habido alguna denuncia previa? Porque la intendencia se lavaron las manos y salieron a decir que no sabían nada. El municipio puso en un post de Facebook, creo que una página, que nunca recibieron denuncia. Y nos entró a una vecina, no alcanzó la denuncia que habían hecho el 27 de febrero de 2018. O sea que una vecina ya había avisado a la municipalidad, había hecho una denuncia, que ese poste tenía descarga de electricidad. Cuando fue un día de lluvia, aquella pasó y sentía el ruido de la electricidad y el chispazo que largó. Y no hicieron nada. Vamos a nombrar al intendente Festa. Igual si vos ves los postes de la plaza, son los postes de fierro, están todos oxidados, todos abandonados. Esa plaza está abandonada hace un millón de años. Para entender un cachito, porque hoy leía, y es distinto de cómo trascendió la noticia, los compañeros de Kevin no es que se dieron cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. No, 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 fue a unos minutos. Fue, digo, ya había sucedido. Pero él ya estaba electrocutado cuando ellos fueron, no es que en el momento vieron. No, no, no fue en el momento. La muerte fue en el momento. La muerte fue en el momento. Estaban todos corriendo por la plaza. Y él fue y se sentó porque estaba cansado y los demás siguieron corriendo. Y después cuando lo van a buscar, lo encuentran en el estado y les da alguna descansada. ¿Y de ahí a dónde lo trasladaron? Lo trasladaron a Lupa de José C. Paz. ¿Y en el Lupa es cierto que no tenía ningún elemento para intentar reanimarlo? No te sabría decir, la verdad que ni idea. No sabía decir, ni idea. ¿Por qué Lupa de José C. Paz, perdón, si estaban en Moreno? Es un barrio de Moreno. Ah, ok, que quedaba más cerca, digamos. Era lo más cerca que había. Cuartel V es el barrio que está pegado a José C. Paz. Bien. ¿Esa plaza está rodeada de colegios, es cierto? Hay un colegio. El frente de colegio, tenés una guardería, tenés un colegio más a cinco cuadras. ¿Y se les acercó algún político de Moreno para verles explicaciones de algo? El que vino, que nos enteramos que había un concejal en el barrio, era este Osorio, que vive a tres cuadras, que vino... ¿Viva a tres cuadras de tu casa? Sí, vino, que movió los papeles, porque como era fin de semana... Martín Osorio, sí, él vive a tres cuadras de la plaza donde le pasó la traslada de mi hermana. Perdón, Maju. Martín Osorio hace un año y medio se jactaban en las redes sociales, publicaban las condiciones en las que había quedado esta plaza cuando todavía no era en gobierno y pedía por estas cosas, por estas cuestiones, el voto para que apoyasen al intendente Walter Feste. Walter Feste hablaba de la plaza de Evita, del barrio Anderson, y publicaba las fotos. Ahí lo vemos en la publicación que realizaba. Esta plaza debe estar unas ocho cuadras más que esta plaza. Es otra plaza. Qué locura. Pero aparte Martín Osorio, siendo concejal, vive a tres cuadras. ¿No te das cuenta lo que pasa en el barrio? Ya no le pedimos que vaya al barrio Las Catoras para ver qué le pasa a la gente, pero acá por lo menos que sepa lo que pasa en su barrio. No, él no estaba enterado de nada. Ayer fuimos a la marcha y él nos dijo que los hijos de él no van a la plaza esa a jugar por inseguridad, que los lleva a un club. Él les dijo que sus propios hijos no van a ir por inseguridad. Por inseguridad a esa plaza, sí. Que sus hijos van a un club a jugar. Porque las luces de la plaza enteran... Y después de ese que no estaba enterado de nada, un poco contradictorio. Que sus hijos no van a un colegio municipal, que ellos van a un colegio privado, también nos dijo eso. ¿Y ustedes tuvieron otra desgracia en la familia, porque no es la primera? No, mi hermano tuvo también un... Le pasó una tragedia ahí, también cerca de la casa de él. ¿Qué le pasó? Le dieron un tiro, le quisieron robar y quedó semi-cuadripléjico. Está en silla ruedas. Está en silla ruedas. ¿Y Kevin era la persona que lo ayudaba? Sí. Claro, el que demás estaba, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Ocho, de parte de padres, juntos, y después cada uno tiene una nena, o sea, seríamos diez hermanos. Sí, y viven todos juntos. Sí, sí. Sí. ¿Y Kevin era el más chiquito? Y Kevin el lunes había empezado la secundaria. Ahora es el lunes, el lunes pasado. Maju, veíamos recién en pantalla un posteo de Martín Osorio, que si te parece lo compartimos. Lo compartimos, Osorio posteaba en su Facebook, ¿saben qué es esto? Sí, niños felices. Para esto hacemos política, para llevar la felicidad al pueblo. Nos llena de orgullo cuando vemos a los chicos disfrutar de los juegos que con tanto sacrificio hemos conseguido y colocado en la plaza Evita del barrio Anderson. Mejoramos la plaza del barrio sin ser administración. Imaginate todo lo que podemos hacer si somos gobierno. El 10 de diciembre danos una oportunidad, solo una. El 9 de agosto vota Walter Pesta, intendente Martín Osorio, concejal. Esto lo publicaba en el 2015 en referencia a la plaza. Todas las promesas políticas de todos los políticos. A la plaza. Igual la plaza esa que él puso, que vas a un sueño, vos te vas toda la semana y eso es una feria, no hay nada para jugar ahí. Eso es una feria. No existe. No funciona como plaza. Todo el barrio va a ir viendo ahí. No tiene nada la plaza. Kevin iba siempre a jugar al fútbol a esa plaza. Esa es la más concurrida. Todo el barrio va a jugar a la plaza ahí. Y ese poste estaba en arreglo hace poco. Había... Que es la que se apaga el sol y se prende la luz. Estaba ahí. Pero como los chicos, la delincuencia, te cortaba los focos para robarte. Nos cansaban, se cansaron la gente y pusieron los cableados provisorios hace un año y pico. Y bueno. Porque es una zona además súper insegura. Claro. Puedes decir que es un abuelo que desde las 7 de la tarde no se ve nada. No se ve nada. Y un cableado provisorio que esté durante un año y medio. Y nadie hace el definitivo. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un cableado definitivo para un poste? No le cuesta nada. Y estamos hablando de una plaza que es donde juegan los chicos. Es como, ¿de qué más hay que cuidarse? Una locura. Porque la inseguridad, la noche, la falta de luz. Pero te tenés que cuidar a los chicos que salen del colegio y cruzan a jugar a la plaza. Ya es como... Dale. Eso también... Ustedes saben qué pasó con el poste, el famoso, el maldito poste. No, fue un vecino y cortó la electricidad de la plaza. ¿La cortó? El vecino. Porque Edenor. Ni siquiera. Edenor vino dos horas y media después y mi amiga que vive ahí cerca de la plaza, entre ellos, cercaron, porque lo que se ve en la foto, lo hicieron vecinos. Lo hicieron vecinos y la luz lo cortó un vecino de menor de edad. O sea, cuando vos te atrasás en la factura, Edenor te viene al vuelo. Se la pasan exigiendo aumentos, pero en un caso de la tragedia sí caen a las dos horas. La casa de mi mamá, si vas, el poste de la luz que tenemos nosotros está inclinado. Está inclinado. Nosotros le pusimos un palo para que no se caiga. Yo me cansé de llamar para que vengan a cambiarlo y no lo vienen a cambiar. Cuando discutimos aumento de tarifas también podríamos discutir esto, ¿no? Bueno, lo que pasa en la municipalidad de Moreno es terrible. Es de años, es de décadas. El año pasado nosotros con los chicos de la producción para otro programa en el canal fuimos a Moreno. Los colectivos a la noche cambian su recorrido porque las calles son intransitables por el temor a la inseguridad, el temor al narcotráfico. Es tierra de nadie realmente con un intendente que gana más que la gobernadora 320 mil pesos, Walter Festa. Fue un escándalo en su momento y es el intendente mejor pago del conurbano bonaerense. Además hizo campaña con la plaza. Por vergüenza, le tendría que dar vergüenza sería presentarse y hacer algo con este caso. Por lo menos por dignidad y vergüenza porque hizo la campaña y fue elegido quizás gente confiando en que sus hijos iban a poder jugar sana y libremente en la plaza, que se presente, que dé la cara y que ayude a esta familia. Los hijos de él van a un club a jugar. Lo que pasa es que es la de siempre, que los políticos están tan ajenos porque viven a tres o cuatro en la plaza pero si se van a un club. No, ni tan ajeno no, porque te digo, tengo mis amigas que son los del plan trabajar, el de ellas hacen y le pagan porque hace años atrás vos ibas y veías a las chicas que te arreglaban la plaza, te pintaban la vereda y hoy las ves a mis amigas, están en la casa porque pagan una coima de mil pesos por mes por no ir a trabajar. Ah, y aquí le pagan a los consejeros. Es el clásico, te pago yo tres mil pesos por mes, vos me das 500 pesos todos los meses pero no vas a trabajar. Pagas mil pesos todos los meses para que no. Vos cobras igual. Y ellas están en sus casas y cobran el plan de trabajar, el de César Hassen, la asignación. Ay, pero eso es importantísimo. Bueno, eso es magia. Escuchen Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social y María Eugenia Vidal. Tiene un abogado, decimos a nosotros que ellos se ponían en nuestra disposición que íbamos a cobrar plata, que íbamos a tener beneficio. ¿Beneficio de qué? Yo quiero que alguien pague por mi hermano. Mi Dani, el que le pegó el tiro, está preso. Yo no quiero plata, yo no quiero que haya más Kevin, no tenía que haber habido un Kevin. Se hubiese muerto mi hijo también por querer salvarlo. Mi primo, el amigo, la gente. No puedo, si mi mamá hubiese querido plata hubiésemos lucrado con Dani. Mi mamá es una mamá de nueve hijos, no cobra la pensión de siete hijos, no cobra la asignación. Vivimos trabajando todos, somos personas que trabajamos y no cobramos nada y queremos que no haya más Kevin. Es como que siempre la taba se da vuelta, es la gente que labura, es la gente que vive en el conurbano que no tiene cloaca, que no tiene luz eléctrica, que nos afana, que les afanan el sueldo cuando se bajan a cinco de la mañana con el bolso que vienen de cobrarlo. Es a donde no llega la seguridad. Esto trasciende al intendente que tiene responsabilidad primaria, pero es gobernación, es nación y parece que los años pasan y no podemos romper ese núcleo duro de mafia, corrupción, inseguridad y desigualdad que no avanza. Sin eso no podemos avanzar porque ellos son laburantes, son la primer línea donde la inseguridad, la falta de cloaca, la falta de luz les pega a ellos que ganan dos mangos con 50 y seguramente están endeudados para llegar a fin de mes. Entonces eso es lo que no avanzamos. Y pasa a los gobiernos, los distintos, seguimos esperanzados, pero no avanza. Hay que embarrarse y romper, hay que romper esa estructura de mafia, corrupción y desigualdad que hace años que está enquistada porque si no, no vamos a avanzar. Y estas mujeres que no trabajan, que bueno, cobran y no trabajan porque si trabajaban podrían también haber alertado sobre la situación de la plaza. ¿Pertenecen a alguna organización social? No, te sabría así. Lo único que sí. Son los de los merlanes, el plan social. Pero Mercedes, vos sabés que esto que Wendan Nation lo que está diciendo vos es moneda corriente en los barrios. Sí, 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 pasa todo. Los punteros, es común, es algo que nos estamos asombrando. Yo te anoto, te pago 3 mil pesos, vos me tenés que dar mil pesos todos los meses. Bueno, vos no trabajás en la calle porque antes, hace años atrás, vos veías a las chicas que juntaban el pasto y lo cortaban, estaban las hamacas, la mantenían, si se rompía una hamaca la arreglaban, venían y la cambiaban. Hoy no hay nada, hoy ves la plaza y está abandonada. Todo el caño, todos los postes, todos oxidados. Y el narco. Qué vergüenza. El narco instalado, el dolor, la indignación de ustedes, o sea, nadie quisiera estar en el lugar de ustedes. Es una locura y que alguien se haga responsable de lo que le pasó a Kevin. Bueno, gracias, gracias por haber venido. Acá hay un espacio, vamos a seguir el tema. Bueno, está Mercedes también con el tema. Hay una fiscalía, ¿sabés? Hay una fiscalía investigando algo. mi papá hizo la denuncia correspondiente y sí. Bueno, vamos a llamar a la fiscalía. Si alguien está, si alguien está viendo o escuchando que se haga eco, que hay una familia que necesite una respuesta y un responsable. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias.